Refleja agenda legislativa compromiso de diputados con los tabasqueños. Leyes contra la corrupción y de apoyo a adultos mayores, útiles escolares y protección a periodistas, entre los nuevos ordenamientos previstos para el primer periodo ordinario de sesiones. Villahermosa, Tabasco. 10 de enero de 2013. El Pleno del Congreso local aprobó la agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones que contempla expedir la ley de apoyo a adultos mayores. La ley para el otorgamiento de becas, útiles escolares, uniformes y calzados. La ley anticorrupción del Estado. La ley de procedimiento legislativo y la ley de protección a periodistas en el Estado de Tabasco. Avalado por unanimidad, el acuerdo parlamentario también prevé modificar normas como la ley de participación ciudadana del Estado, la ley orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco y la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, entre otras. En general, la agenda legislativa contempla seis ejes rectores relacionados con el desarrollo económico, desarrollo social, reforma política y democracia, gobernabilidad y desarrollo político, seguridad pública, procuración y administración de justicia, y fiscal y financiero. Se trata de un documento que refleja la unidad y compromiso de los 35 diputados del PRD, PRI, PAN, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PEM para crear y reformar normas que impulsen el desarrollo estatal y mejoren las condiciones de vida de los tabasqueños. Los legisladores tabasqueños igual buscan atacar a fondo las causas de problemas que enfrenta la entidad e impulsar una política integral de crecimiento óptimo y ordenado.